Radio Andújar, 92.9 FM. Esta sintonía te resulta, yo creo que, familiar, ¿no? Es, bueno, pues el momento de adelantarnos hasta donde se pueda. La previsión meteorológica que te anunciábamos desde Radio Andújar queríamos compartir contigo. Nuestro compañero Antonio Lomas está haciendo un esfuerzo, un gran trabajo a lo largo de toda la semana para irnos diciéndonos puntualmente cómo apuntaba de maneras la cosa, ¿no? Y, bueno, pues mejor siempre saber, como siempre decimos, mejor saber, mejor prevenir. Sea lo que sea, prevenir. ¿Qué va a hacer sol? Pues ir prevenidos para el sol. ¿Qué va a llover? Pues ir prevenidos para la lluvia. La romería no se va a parar. De modo que vamos a ver qué es lo que previsiblemente va a ocurrir en esta romería en cuanto al tiempo, Antonio. Buenos días. Buenos días, Paquín. Que, hombre, primero queríamos darte las gracias por esa prudencia que nos has estado transmitiendo a lo largo de toda la semana. Sabemos lo difícil que es para quienes os dedicáis a estas cosas, bueno, pues adelantarse algo que en circunstancias como las actuales era dificilísimo. Tú otras veces te has atrevido a decir, oye, para la semana que viene, para final de mes, se ve esto, se ve aquello. Pero cuando se introducen algunas variantes importantes, uno tiene que ser prudente y tú lo has sido. Así que gracias, pese a que te hemos estado dando la lata, Antonio, Antonio, y tú decías, oh, momentito, momentito. Bueno, ya más próximos como estamos al fin de semana, hasta donde puedas, ¿qué es lo que se ve, Antonio? Bueno, pues se ve hoy un jueves de romería y un viernes de romería, pues en principio con cielos poco nubosos despejados. Hoy, en concreto, pues tendremos esa situación en los cielos, con un aumento de la nubosidad, pero en principio sin probabilidad de lluvia durante la tarde-noche. Y unas temperaturas, pues en torno a los 25 graos de máxima y una mínima que hemos tenido de 5,5 grados. Mañana viernes, pues la situación ya empieza un poco a entubiarse un poco, con cielos nubosos, con tendencia muy nuboso durante la tarde. Las temperaturas bajan, en torno a los 21 grados de máxima, las mínimas suben un poco, pues debido a esa nubosidad que empieza a marcarse. Y parece que en principio el viernes, pues no tendríamos tampoco precipitaciones, ni solamente por los cielos enmarañados con nubosidad. Ya el sábado y durante la madrugada, entre el viernes y el sábado, pues sí nos va a afectar un frente, que debido a una borrasca que se va a situar entre Galicia y Portugal, más rezamos para que se quede en Galicia, porque si baja un poquito más, por eso esa era la incertidumbre que hablábamos durante esta semana, los distintos escenarios que se marcaban, pues en principio la borrasca se va a quedar entre Galicia y Portugal, pero sus frentes que vienen con esa borrasca, pues en principio nos va a afectar, como he dicho, en principio la madrugada del viernes al sábado y durante las primeras horas del sábado. En principio no parece que haya mucha precipitación, serían precipitaciones débiles, en algún momento podrían ser moderadas, y ese frente, pues en principio dejaría ya de estar con nosotros entre el mediodía y primera hora de la tarde. Entre horas, pues entre las dos de la tarde, dos o tres de la tarde, empezaría a dejar la ciudad de Andújar y parte de la sierra. La sierra tiene un inconveniente de que si se quedan nubes de retención, pues podría dejarse algo más, pero conforme avance la tarde, primera hora de la tarde, pues esa situación de ese paso, de ese frente, pues no dejaría libre. Ya durante la noche y madrugada del domingo, pues será algo más fresquita, en torno a los siete grados, seis, siete grados, que en la zona de sierra, pues pueden ser algo menos. Y ya el domingo, pues nos levantaríamos con cielos, con algunos intervalos nubosos, y que en principio, pues no dejaría, no dejaría, repito, precipitación. Madre mía, o sea que lo que, si no he tomado malamente nota, lo que se podría más o menos enturbiar es el desfile del sábado por la mañana, el desfile de la cofradía, es donde se podría ver perjudicado por la lluvia, ¿no? Sí, son las horas del paso de ese frente, que el cual, pues no dejaría, como he dicho antes, precipitaciones que serían débiles y que en algún momento podrían ser, pues, moderadas. En el conjunto de ese día en concreto, de esa madrugada del viernes al sábado y de la primera parte de la jornada del sábado, como he dicho, hasta el mediodía, más o menos, podrían dejar entre cuatro litros aproximadamente. Claro, ese frente, que tú me dices, me hablas de la madrugada del sábado, ¿no? Todos sabemos más o menos ese horario que tiene la cofradía para moverse. A primera hora de la mañana está la misa, que este año quería hacerse al aire libre. Es probable que con esta previsión no se haga, ¿no? Por el momento no sabemos nada, pero es probable, si va a hacer la misa de romeros en los jardines de Colón, estaremos atentos a ver lo que nos dice la cofradía, porque si hay previsión de lluvia, lo normal es que se traslade. Pero, ¿sería en ese ahora, entre las, ya por apuntar mucho, entre las nueve y las once, doce de la mañana, que es cuando la cofradía se va, cuando estaríamos hablando de la lluvia? Sí, vamos, ese incluso podría llegar un poquito antes, en torno a las siete, ocho de la mañana. ¿Cuándo se van las carretas? Sí, podría llegar esa precipitación. Claro. Como he dicho, pues, nos dejaría, en principio, a primera hora de la tarde, entre las dos o las tres de la tarde, nos dejaría. Claro, al menos para disfrutar, digamos, en el puente, se podría disfrutar. El caso es que ese acompañamiento de la lluvia en el desfile por la sierra puede, un poco, añadir esa dificultad. Tanto a los que hacen el camino en carreta, los enganches, o la gente que va a pie o a caballo, ¿no? O en jamigas o en mulos, se dificulta un poquito, pero existiendo los capotes, ¿verdad, Antonio? Hombre, claro, existiendo los capotes, hombre, y no estamos hablando de un frente que trae mucha precipitación. Muchas veces, pues, con esa precipitación, pues, incluso no ha llovido. Claro. Entonces, existe esa posibilidad de precipitaciones, evidentemente, pero que también en otras situaciones han marcado los modelos, pues, lo que marca ahora mismo, y luego no ha llovido. Es lo bueno, ha llovido, claro. Claro, vamos a dejar que el modelo, pues, hacerle caso al modelo, que es el que nos marca, pues, todas las pautas. Claro. Y, en principio, pues, existiría esa posibilidad. Date cuenta que en meteorología es todo de probabilidad. Nunca se dice, es probable, es probabilidad, es posible. No hay nunca una afirmación concreta. Va a llover, cien por cien. Existe esa posibilidad, es probable. Pero ya está. En resumen, vamos a tener un día de ofrenda de flores hoy estupendo, un viernes también estupendo, el sábado por la mañana, posibilidad de lluvia por la mañana, se irían alejando a partir de las dos o las tres de la tarde, con lo cual se podría disfrutar en el puente. Y el domingo, nuboso, que así fue el día de San Sebastián, aunque tú dices eso, bueno, pues, ha coincidido el día de San Sebastián. Descenso en las temperaturas por la noche, allá arriba hay que abrigarse un poquito, así que tampoco está mal la cosa, ¿no, Antonio? Hombre, todavía hemos estado peores, ¿no? Claro, y tanto que hemos estado peores. Entonces, incluso, como yo decía antes, Antonio, incluso... Hombre, y con un buen capote, pues, se pasa ese momento que vamos a tener de precipitación, que en principio, pues, no va a ser tampoco, en principio, no va a ser tampoco distinto a las precipitaciones que se registran en Andújas, que luego se registran en la sierra, que la sierra es más, un atractor más a la precipitación. Pues, a disfrutarlo, a buscar un buen capote, un poquito de abrigo por la noche allí, que cuando se espera lluvia es el sábado por la mañana, el resto no se espera, pero, 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 bueno, muestran las cosas así, mejor estar prevenidos. Gracias, Antonio. Muy bien. Que tengas una buena romería. En cualquier caso, ya sabes que tienes una cita aquí para ir poniendo el punto sobre las síes, tú me entiendes, ¿no? Muy bien, ya estaremos en contacto. Nos vemos. Gracias, Antonio. Gracias. Venga, Salvador, gracias. Radio Andújar, desde 1982. Solera y denominación de origen.